Como siempre, para hacer esta transición, para empezar esta transición y hablarnos un poco de lo que pasó en el mundo deportivo, tenemos a Carlos Mariotti, cuéntanos. Bueno, buenas tardes, buenas tardes para toda la audiencia del mediodía, para todo el equipo, y en días pasados le habíamos hablado del top 5 de los mejores jugadores a elegir para su roster de los fantasies de MLB. En el día de hoy le hablaremos de 5 jugadores que vale la pena destacar y tener en cuenta que entre la temporada pasada quizás no dieron los resultados esperados para ayudar a esos amantes de los fantasies, pero a raíz de la corta temporada, de la pandemia, las lesiones, etc., pero que en este año se espera que tengan un rebote y que vuelvan a su forma original de estrellas. Estos jugadores son Javier Baez, de los Chicago Cubs, Jadie Martínez, de Boston, José Altuve, de los Astros, Josh Bell, de los Nationals, y Shoju Otani, de los Angelinos. Son 5 jugadores que se vieron afectados por todo el tema de la pandemia, la temporada pasada, pero que este año vale la pena tenerlos en cuenta y actualizarlos en su roster de fantasies. Hablando ahora un poco del fútbol de Europa, de la Copa del Rey específicamente, el Fútbol Club Barcelona clasifica nuevamente para las finales de la Copa del Rey. Han clasificado en las 10 de las últimas 13 finales de la Copa del Rey. Estas han sido las de 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 16, 17, 18, 19 y ahora en las de los 2021. El Fútbol Club Barcelona se estará enfrentando al Atlético de Bilbao. Esta será la cuarta ocasión en este siglo en el cual se encuentran estos equipos en la final de esta Copa Doméstica. Se enfrentaron en el 2009, en el 2012, 2015 y ahora en 2021. Y el conjunto catalán estará buscando coronarse. Bueno, el conjunto catalán se coronó en esas tres ocasiones y busca ahora extender su récord de más Copa del Rey con la número 31. Pasando al mejor baloncesto del mundo, el de la NBA, tenemos que un pequeño feedback de esta semana, de esta última semana de la NBA y tenemos que Kawhi Leonard y Paul George tienen que cerrar más los juegos, tienen que ser mejores closers, ya que eso está afectando al equipo a la hora de terminar los juegos que van cerca a nivel de competencia. Tenemos que, luego de lidiar con el COVID y con todas las lesiones y con la temporada más larga, los Miami Heat ya están de vuelta, se están reencontrando en esta temporada, ya están encontrando sus piernas, están teniendo un mejor desempeño al cual tuvieron en la primera parte de la temporada. Tenemos que, se está hablando poco de los San Antonio Sports, vienen calladitos, pero se encuentran con un buen récord y con un futuro bastante brillante, con un récord de 17 victorias y 13 derrotas. Atlanta y Minnesota no salen de una, ambos despidieron a su head coach y siguen viéndose afectados en esta temporada. Y los Golden State Warriors necesitan, en definitiva, un centro del cual puedan defender y que pueda ayudar a los jugadores de este equipo. A propósito de que este domingo tenemos el juego de estrella de la NBA, ya se anunciaron los concursantes de la competencia de tres, los concursantes de la competencia de Don Keo y los concursantes del Skill Challenge. Para la competencia de tres estaremos viendo a Stephen Curry, Jason Tatum, Jalen Brown, Donovan Mitchell, Devin Booker y Zach Levine. En la competencia de habilidades tendremos a Sabonis, de Indiana, a Luka Doncic, a CP3, Chris Paul, a Nikola Vucevic, a Julius Randle, a Robert Covington. En la de Don Keo tendremos este año, ya que sé cómo se estará haciendo en el medio tiempo, solo tres participantes. Estos serán Obi Topping, de los New York Knicks, a Anfer Simons, de Portland y a Cajun Salim, de Indiana. Quizás la parte más emocionante de esta competencia de Don Keo serán los jueces. Tenemos a cinco leyendas, cinco ex campeones de la competencia de Don Keo juzgando esta competencia. Estos serán el Salón de la Fama Dominic Wilkins, Spot Webb, Josh Smith, un ex jugador de Atlanta, Dee Brown y Jason Richardson. Y ya en el día de ayer se hizo el draft de los equipos de Tim LeBron y Tim Kevin Durant. Ambos capitanes eligieron sus equipos para este juego del domingo. Y tenemos que el equipo de Durant estará compuesto por el subintento inicial de Kawhi Leonard, Kyrie Irving, Joel Embiid, Jason Tatum y Bradley Bill. Recuerden que Durant será el capitán, pero no estará jugando por motivo de lesiones. Y el equipo se complementará con Devin Booker, Julius Randle, Bursevis, James Harden, Zach Levine, Williamson y Mitchell. Y el equipo LeBron, el equipo favorito a ganar simplemente por su intento inicial, que estará compuesto por obviamente LeBron James, Stephen Curry, Giannis Atentocompo, Luka Doncic y The Jokies. Y seguido por los jugadores Brown, Paul George, Rudy Gobert, Damian Lillard, el Point God, Chris Paul, Sabonis y Ben Simmons. En el día de hoy no tenemos juegos, ya que viene el fin de semana entero de descanso hasta el juego de estrella y se reinicia la temporada ya a mediados de la semana siguiente. Excelente. Va a estar bueno el juego de estrellas. Se mantiene el formato del año pasado. O sea, ¿cómo es? Sí. El primer cuarto, segundo cuarto y tercer cuarto se juegan desde cero. Luego, antes de iniciar el cuarto cuarto, se suman todos los puntos de esos primeros tres cuartos y se juega el cuarto cuarto hasta llegar a un número X. Y una vez se llegue a ese número X, el primer equipo en anotar los 24 puntos que son en memoria al número 24 de Kobe Bryant, gana el juego. Bien, sumamente interesante para un juego que se había convertido en puro entretenimiento y había perdido cierto nivel de competitividad. Pero gracias, gracias a Carlos por estar con nosotros. Como siempre, excelente. El que no sabe lo que está pasando en el mundo de los deportes es porque no quiere. Gracias por ver el vídeo. Gracias. Gracias.